El 100% del algodón y el lino de las ocho marcas de Inditex será sostenible antes de 2025 y el 100% del poliéster procederá de fibras recicladas. Dos años antes, en 2023, toda la viscosa procederá de procesos con las mejores prácticas medioambientales. Además, en 2020, una de cada cuatro prendas estará etiquetada con la máxima categoría de sostenibilidad Join Life y se habrán eliminado las bolsas de plástico de todos los formatos del grupo. Estas son algunas de las medidas avanzadas hoy por el presidente de Inditex, Pablo Isla, durante la Junta General de Accionistas de la Compañía, en la que ha adelantado la estrategia de la organización hacia la sostenibilidad global. Este compromiso con la sostenibilidad solo es posible gracias al propio compromiso de todas las personas que forman parte de la empresa en todos los ámbitos de nuestra actividad y, por supuesto, también de nuestros proveedores en todos los ámbitos de nuestra actividad que se comprometen igualmente con nosotros de cara a alcanzar estos objetivos. Entre estos progresos, el 100% de las tiendas de Zara será ya ecoeficiente en 2019 y el servicio de recogida a domicilio de prendas para ser reutilizadas o recicladas se extenderá próximamente a París, Londres y Nueva York. El resto de las cadenas culminará el programa de tienda ecoeficiente en 2020. Pablo Isla ha recordado ante los accionistas los dos ejes de la estrategia de Inditex, la sostenibilidad y la transformación digital encaminada a la integración de tienda y online. En este sentido, en los últimos cinco años, la compañía ha realizado una inversión superior a los 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 millones se han destinado a la incorporación de tecnología orientada a la experiencia del cliente. Esta es la primera prioridad que compartimos todos los que trabajamos en la compañía y que ha sido un rasgo característico de nuestra empresa desde su creación. El apostar siempre por la inversión, el apostar siempre por el futuro y por la generación de ese crecimiento futuro.